¡Cada vez que te veo por la calle! ¡Échale, compadritos! ¡Comadritas! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Ay, Diosito santo! ¡De inquirición, dijo el gringo! ¡Un saludo para todos mis compadres, comadres, comadritas y compadritos! ¡Bienvenidos a... ¡Good morning, carayón! ¡Échale! ¡Aquí hoy día me acompaña la Isabel Cristina! ¡Oli, oli! ¡Oli, oli, compadre! ¡Estoy muy feliz de estar aquí! ¡Y quiero agradecer a todas las personas que nos están sintonizando hoy! ¡Así es, comadre! Esto no es radio, ¿por qué creen que van a te buscar sintonizar la radio? ¡Pero igual por internet puedes sintonizar, compadre! Aquí la gente no sintoniza, aquí la gente se mete al Facebook, a YouTube, a Instagram, a TikTok y nos ve. Punto. Nada de sintonización. Y también tenemos aquí un invitado especial porque nos acompaña. Oiga, este sí que lo quiero y hay que tenerle cuidado con la lengua que tiene. ¡No, no digas! ¡El compadre, Mr. Lizura! ¡Lo dices! ¡Alo, alo, 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 alo! ¡No vayas a decir esas pendejadas! ¡No, pues, de vez en cuanto para no ir perdiendo la costumbre! ¿Cómo estás, mi compadre? ¡Muy bien, compadre, garañón! ¡Qué tenido! Oiga, me siento un poco rarito estar aquí, pero no importa, estoy contento, compadre. ¿Estás contento, compadre? ¡Claro, porque yo soy admirador suyo! Y también de Isabel Cristina. ¡Qué guapo! Bueno, de verdad, también a nosotros nos alegra que usted esté aquí, compadre, y pueda también la gente disfrutar de lo que vamos a hablar hoy día, de su opinión, y nos puedan ver en YouTube. ¡Cuente, pues, compadre! ¡Claro! En YouTube, le cuento, compadre, Isabel Cristina, estamos trabajando duro, estamos trabajando full en el canal de la diva de la Red de Puñeteres 2015, donde también se estrenan sus programas de mi recinto, compadre. ¡Claro! La gente que quiera ver mi recinto, ya sabe, porque la gente, a veces, yo voy con mi potro por ahí, voy a algún lugar, voy a comer, o paro, me ven con alguna potra que voy pasando, que me voy a un lugar secreto, la gente me dice, ¡Oiga, y mi recinto ya no está en la televisión! ¡Oh, mí! Y yo le digo, pero, no importa que no esté en la televisión, pues, lo mejor ahora lo puede ver a la hora que usted quiera, cuando quiera, quiere repetir, la repite. Si le gustó una escena, la retrocede un poquito. ¿Por qué? Porque estamos en YouTube, en Facebook, y en todas las plataformas digitales, pues, compadre, esto es lo fantástico. Usted de 12 de la noche está aburrido, ponga mi recinto ahí, se entretiene. En la mañana, los niños, los hijos en la casa quieren ver, ponga mi recinto. Así es. ¿Quiere ver Puñeteres? Pone Puñeteres. ¿Quiere ver Joselito? Ponga Joselito. Y todo lo que vamos a poner, porque es verdad lo que dice el compadre Lidura, este, el canal de Puñeteras, este canal de YouTube, y el de Facebook también, de mi recinto, para la gente que nos está viendo aquí en Facebook ahorita, este, vamos a ver, este, contenido variado, pues, compadre, porque ya hemos vuelto para hacer un montón de entretenimiento. Pues, ya hablé con mi compadre Fernando Villarreal, para que ya, pues, ponga todos los personajes que la gente le pide, pues. Que ponga orden, compadre. Claro, pues. Eso tiene que ser. ¿Cómo está Saber Cristina? Yo estoy muy bien, compadre. Le cuento que estaba en la casa de mi aguamadita, y estuvimos comiendo cangrejos muy ricos. Oiga, ¿y la veda? ¿Cuándo es esa veda de los cangrejos? Ya pasó, compadre. O sea, ¿y ahorita sí hay cangrejos? Claro. Ah, porque la Susi siempre quiere comer cangrejos, y sufre cuando esto está en veda, porque usted sabe que a la Susi le gusta comer cangrejos, no sé, pues, como tres veces por semana. Entonces, yo tengo que llevarla a comer, y a veces cuando no hay, me dice garañón, conciera de cangrejos, no puedo, porque hay que respetar la veda, Susi, ¿verdad? Así, huelito es mi aguapadito, le cuento. A él le encantan los cangrejos, y él siempre come, mínimo tres o cuatro veces por semana. Aprovechando, quiero mandarle un saludito a mi Susi. Ya, como ella va a comenzar, compadre. Por favor, compadre. Compadre, un besito y abrazo para mi linda y bella, Susi. Es que la Susi yo la quiero mucho. Échale, compadre. Vamos a la Susi. Hola, compadre, déjeme ver ahí que ahí teníamos una cosa en la que íbamos a hablar, y prácticamente no se ve. Usted me dijo que esto no se bloqueaba. No, no se. Ahí está. Bueno, antes que nada, quiero mandarle un saludo a todas nuestras audiencias de Facebook, YouTube, Instagram y todas las redes sociales que nos siguen. Todas las plataformas, compadre. Nos quieren mucho, pues en TikTok también, nos quieren muchísimo. Oiga, bueno, y esto lo estamos haciendo hoy día que es 20 de marzo, y es el día del panadero. Sí, compadre, qué chévere. Aprovechemos y enviémosle un saludo a todos los panaderos en su día. Eso es un arte también, compadre. Cualquiera nos hace pan. Pero yo no sabía que que había este... Oiga, ¿verdad? No, por cualquiera no, porque el otro día algo me había en el celular decía esto es pan. Me imagino que... Y yo me preguntaba ¿es pan de dulce? ¿es pan de sal? ¿o es pan carasucia? No sé, pues alguna cosa hay que... No, compadre, usted está hablando de otra cosa. Ah, ya no es ese pan. No, no, no. Ah, ya bueno. Oiga, pero día del panadero. Yo no sabía que decía el panadero, para nada. Ahora hay día para todo, ¿no? Imagínense que ayer fue el día del hombre. ¿En serio? ¿En serio, compadre? A mí nadie me felicitó. Es que... Qué pena, compadre, pero yo lo felicito. Feliz día del hombre, feliz día del hombre, compadre atrasado. Atrasadito, pero no felicita. ¿Por qué será que no felicitan el día del hombre? Porque el día de la mujer la gente estaba... Bueno, no lo festejó. ¿Cómo es eso, Isabel Cristina? Lo conmemora. ¿Cómo es? Se conmemora, compadre. Se conmemora. Hable, pues. Cuente, pues. Se conmemora, ¿verdad? Claro, porque, mire, hace muchos años unas mujeres murieron en una fábrica textil. Entonces, por eso se conmemora el día de la mujer. No se celebra. A ver, pero, ¿qué? ¿Murieron nada más? No, pues estaban reclamando... Cuente, pues. Cuéntese la historia completa. Pero déjeme hablar, pues, compadre. A ver, lo que pasa es que ellas estaban reclamando sus derechos a un mejor sueldo. Pero el dueño de la empresa no quiso mejorarles el sueldo y lo que hizo fue ordenar que las encerraran y que incendiaran la empresa. Y entonces, 130 mujeres, si no me equivoco, murieron ese día. Entonces, el día de la mujer se conmemora, no es que se celebra. Ahora, ¿y el día del hombre? ¿De dónde sale el día del hombre, compadre? ¿Usted que vino con esa noticia? Porque yo no tenía idea. Bueno, la verdad, eso yo solamente lo vi en redes, compadre. Pero no es que específicamente... No sabes nada, porque uno quiere averiguar de dónde sale. Si trae la historia... Si alguien sabe, escríbame aquí, por Dios, de dónde sale el día del hombre y todas estas cosas, porque la verdad que yo ni he enterado. A mí nadie me felicitó. Oye, su pendejada la voy a tirar por la cabeza. Se bloquea cada rato. Para no estar diciéndole desbloqueeme, desbloqueeme. Bueno, el día del panadero, el pan ya sabes, pues. El panadero con el pan. Pac, pac. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Nosotros aquí en mi recinto y en Ecuador entero no podemos vivir sin el pan, pues. El pan de dulce, el pan de sal, los cachitos, el enrollado. ¿Qué pan le gusta? El pan mixto. ¿Cuál es su pan favorito? ¿Cuál? El pan mixto. ¿Cómo es el mixto? Que tiene un sabor entre dulce y salado. Ah, ese es riquísimo. Con una rica mortadela, compadre. Ah, y una colita. Y cafecito. A mí me gusta con café. Y cafecito. Oiga, a mí me gusta comer pero así, ah, con mortadela, con buen queso. ¿Cuál es su pan por fin? ¿Qué hablas? ¿Qué pendejo, hombre? Te estoy contando y pregúntale a mi más pendeja. ¿Qué, qué, qué, compadre? Estoy hablando qué es lo que me gusta y me dice ¿Cuál es la más preferida? El injerto ese que dice ella, pues, injerto es, ¿no? Es que en el campo le decimos injerto, el sal y dulce. Ah, ya, el pan mixto. ¿Usted cómo le dice? Pan mixto. Pan mixto. Bueno, nosotros en el campo le decimos injerto. Es un pan como de dulce y de tal. Le mete queso criollo ahí y si es queso manaba mejor, mortadela con grasa, que es rico. Y una buena cola. Usted come un pedazo, toma la colita, se le infla el estómago. Esa es la que vale, compadre. Ya, ya, ya. Y la del litro todavía. Y como sea, compadre, cuando usted quiera. Mi pan preferido es el pan de piña. Qué rico este pan. Hay que eso de alambre, compadre. ¿Pan de piña? Nunca he probado el pan de piña, compadre. Tiene que traer un pan de piña. Hasta el compadre comando que está allá, el comando creativo. O sea, a mí se quedó así que esa pendejada. Mira, compadre, hay el pan de piña, el pan de chocolate, la mocaiba, las tortas, el carasucer, ¿qué le digo? Eso es riquísimo. Y el pan de pascua, pues. Qué rico este pan de pascua. Eso es tradicional, compadre. Bueno, no sé, pues los hombres hombres comemos pan de sal y pan de dulce nada más. Ya pan de piña, no sé, pues ya usted ahí como que ya patea de otra manera, compadre. Pero bueno, si hoy 20 de marzo es el día del panadero, un abrazo para toda la gente que se dedica y que se levanta en la madrugada porque el panadero ya sabe, pues cuatro de la mañana, tres de la mañana arranca con el pancito. Pues es una profesión realmente de mucho esfuerzo y a veces tienen que pelear y batallar con los precios, la inflación y la pendejada que el país está en crisis, que no está en crisis. Pero bueno, un saludo para todos los panaderos de mi país, de mi patria y del mundo. Bueno, compadre, Lizura, usted vive en Machala, ¿no? Allá que reside, en Machala. La provincia de Loro, sí, en Machala. El otro día le cuento que me fui a Machala. Bueno, compadre, me tiré como 20 mil horas en llegar acá a Guayaquil. Es que, compadre, se va a tirar esas horas, compadre. ¿Qué pasó? ¿Qué es que ha pasado? Porque yo pasé ahí por donde mis compadres, mis comadres de Tenguel y resulta que se había caído como pasa Tenguel, ahí pasa saludando a una comadre que tengo justo en la entrevista, usted llega ahí y viene como que cola y eso, le avanzo unos 10 metros, ahí tengo una fotrita ahí metidita, ahí sí, siempre paso por ahí y la saludo. Entonces, la saludé y le digo, me voy, porque voy sobre la hora, voy a pasar y allá el puente más adelante de Tenguel se había caído, viniendo de Machala para Guayaquil. No sé cómo se llama ese puente. Ese es el puente de Chumiral. ¿Así se llama? El puente de Chumiral. No creo que sea así. Sí, compadre, ese es el puente de Chumiral. Que de Tenguel viene Chumiral. Sí, compadre. No está antes de Chumiral. Pues, pasando la Ponce, ese es el puente de Chumiral. El que le dicen el puente de Chumiral. Oh. El que lo está remodelando. Lo están remodelando. ¿Pero y por qué se cayó, compadre? ¿Por las lluvias? No sé realmente por qué, porque él dice que lo están remodelando y yo estoy diciendo que se cayó. ¿Cómo es la cosa? O sea, estaba a punto de caerse y por evitar todas esas cosas lo están remodelando. Lo mismo que está pasando con el puente de Liberia antes del cambio. Lo mismo, igualito. Están remodelando toda esa situación para evitar cualquier tipo de accidente. O sea, yo no vi ningún lesión remodelando, de verdad. Pero la verdad es que eso afecta bastante al tráfico, pues, compadre. Por eso que hicieron el desvío. ¿Usted se fue por un desvío? ¿Qué dice? Por Tenguel me tuve que meter ahí por Tenguel, luego agarramos ahí en medio de las bananeras, pasamos ahí hasta, me acuerdo que entramos de día con mi potro y ya salimos de noche. Sí, compadre, ahora hay el desvío que lo bota directamente a la bolsa. Claro, pero el desvío, el desvío de este puente, el problema es que son como usted se demora normalmente para llegar hasta Guayaquil de Machala, Guayaquil, de Guayaquil de Machala, dos horas y media, tres horas. Si va despacito, cuatro horas, pero ocho horas, compadre, y había una fila de carros pero tremenda. Yo no sé por qué no ponen un puente de esos de fierro, sí que saben poner esos puentes de emergencia, saben poner las autoridades, no sé qué ha pasado. Además, compadre, eso atrasa la entrega de los productos que vienen del oro. Exacto, y ahora, de la provincia del oro. Por supuesto. Claro, este, pero, pero también, este, sabe que estaba leyendo las noticias que el, el bulubulu, que es el río, un río conocido aquí en, en nuestra región, el bulubulu también está para arriba y que ya mismo bota otros puentes, o sea, que está quedando la grande con el invierno en Ecuador, compadre. Ustedes no escuchan nada, pues ustedes solo pasan metidos en TikTok y eso, pues ahí no ven nada. Pero aprovechando que estamos hablando de toda nuestra gente, quiero mandar un saludo a la gente de Tenguel, a la gente de Chumiral, a la gente de Naranjal, Puerto Inca, el 26 en Puerto Inca, mis compadres bananeros se enojaron y cerraron la carretera ahí un buen rato, este, exigiendo sus derechos, ya sabe que el campesino que trabaja el campo, el agro, también tiene derechos, pues tienen que respetarlo, así que un saludo para mi gente de Puerto Inca, para la gente de Naranjal, a la asociación de Cangrejeros, a los del 26, la gente del kilómetro 26, que ahí usted para, compra su bebida, compra lo que sea, también un abrazo grande y ahí para toda la gente que está al lado del Mojahuevo, el río Mojahuevo. ¿El río Mojahuevo? ¿Quién no lo ha visto? No, yo siempre he escuchado, pero si me chiste en realidad. ¿Cómo que siempre? Miren Machala cada vez que se va por el 26 ahí dice grande un letrero, río Mojahuevo. No, ese no he visto, de verdad le estoy diciendo, yo así he escuchado. Compadre, el letrero ahí ¿no lo ha visto? No, de verdad que no. ahí está el río Mojahuevo, tiene que verlo, pues la gente a veces cree que es chiste y no, así se llama. ¿Y sabe por qué se llama Mojahuevo? ¿Por qué? Porque el agua llega hasta aquí. Oye, es verdad, es verdad, es verdad, usted cree que es chiste, que se molestan. En esta ida voy a ver. Ahora que usted se va para allá y apostamos, si yo tengo la razón, usted pierde. Usted tiene la razón, ¿por qué apostamos? ¿A su mujer? Usted dice que yo apuesto eso. Claro, compadre, no empiece. Por pendejo, pues que va mirando el teléfono y no mira el entorno, o sea que puede venir un maremoto, una montaña y usted ni cuenta se da. Bueno, saludos para toda la gente de allá, la gente de Durán también, que estoy saludando a toda la gente que está en la vía para allá cuando uno agarra para su provincia, donde usted vive ahorita, en la provincia del Oro. También a la gente de Manaví, que hablamos del queso Manaví, un saludo grande para ellos, compadre. Bueno, ¿y usted? ¿Cuánto se hizo cuando vino y me voy a echarlo para acá? Cuéntenos tu anécdota. Aproximadamente, compadre, Isabel Cristina, como seis horas y media. Pero bueno, cuando usted fue, se tiró como ocho horas, pero ya como ya está solucionando el problema, entonces ya como seis horas y media, vamos a ver, no es tiempo. Ya menos tiempo. Menos tiempo. Y ojalá, pues en esta idea, compadre, ojalá que sea menos también, pues no. Claro. Tiene que ser, tiene que arreglar, tiene que arreglar esa situación, compadre, porque la provincia del Oro es donde también se importa el banano, el camarón, ¿no? Ah, claro, en la provincia del Oro hay bastante camaronera. Claro, compadre. No es una zona muy rica del país, ese sector sur, porque está el oro, está Azuay, esa zona está como que el oro, Azuay, Guaya, y ahí está como que los plátanos, cacao, camarón, y el sector minero, pues compadre. Exacto. Ahí está el sector minero donde sacan el oro y todo. Que por suerte, que por suerte, también ellos, también estaban acompañando, los mineros también estaban acompañando a la gente bananera. Claro, también estuvieron en paro. Pero eran dos paros distintos, compadre, no tenía nada que ver el uno con el otro, esa pendejada, no de mala información. No, no, el paro bananero era en Puerto Inca, el otro era allá por la Camilo Ponce, por Sumiral, donde estaban los mineros también exigiendo su derecho y agarraron a mis compadres, salieron, se sentaron en la calle ahí acostados, lo que se nos dejaron pasar es a nadie. Eso sí fue terrible, ahí quedó congestionada toda la vía, nadie podía ir, había embuches que se quedaron hasta el otro día y todo, pero ahora, el problema es otro, es que se cayó el puente, compadre. El puente se ha quebrado, ¿con quién lo componemos? Con cacara de huevo. Pase el rey, adiós, pasas, saludamos y salió Cristina, miren si la gente, porque hicimos un anuncio en Facebook, en nuestra página de Facebook, mi recinto, mi recinto original, que pueden vernos ahí, para que la gente escriba, nos mande para a quien quería saludar y nos cuente una historia, porque hoy queríamos hablar sobre si alguien ha tenido alguna experiencia paranormal, si alguien ha tenido una experiencia paranormal en su casa, en el cementerio, escucha ruido, ha visto un fantasma, capaz que se fueron a los matorrales y vieron alguna sombra, yo contaba, el otro día me contaban algo que veían a un hombre con un abrigo, otros cuentan que aquí en Guayaquil en el taxi se sube una persona vestida de blanco, yo no sé si eso es cierto, compadrito, comadrita, ¿qué dice la gente? Cuéntese. Bueno, la mayoría son, saludos compadre, pero aquí tengo una historia de Carlos Antonio Zambrano Mendoza, que seguramente es de Manaví, por esos apellidos. eso me gusta, pero ¿sabes qué? Primero vamos con los saludos, saludos a toda esa gente para ahí nosotros ponerlo en conexión y queden contentos de que aquí todos los saludamos, a ver, vamos a saludar y de ahí entramos a la historia. Ok, a ver, saludos para Luis Gregorio León Méndez. Luis Gregorio, ¿de dónde? Pone la ciudad o algo, no dice, aquí hay otro, Fabián Niza desde Quito. Fabián, desde Quito, a la gente de Quito, un abrazo grande, todos mis recintos, adoramos a la gente quiteña. Dani R, desde Daule. Daule, un abrazo para la gente de Daule, la capital arrocera del Ecuador, por Dios, ahí estamos, somos vecinos, San Borondón, Daule, San Indre, ese es todo mi sector, yo por ahí paso todos los días a caballo con mis otros. A ver, seguimos, Margarita Obregón. Margarita, ¿de dónde? No dice de dónde. Bueno. Javi Cusme, de Quito. Otra vez, los seguidores de Quito, realmente un abrazo para ellos, pronto vamos a estar por allá. Por aquí hay alguien de Machala, Gilson, Caima, ay, no puedo leer, compadre, ¿qué dice aquí? Wilson, de Caiminawa. Eso. Caiminawa, ahí está. De Machala. De Machala. Wilson González, de Guaranda. Eso. Jorge Armijos, bueno, dice, qué bueno que vuelvan de nuevo a la TV con mi recinto. Nos hemos vuelto a la televisión y ni vamos a volver, no queremos. Queremos estar en YouTube para que nos vean y aquí en Facebook. Elvis Sala, dice, les cuento muchas cosas que me pasó, pero no cuenta nada. ¿Cómo? Es que yo creo que algunos creen que vamos a hacer la conexión para que ellos en ese instante, no sé, pues nos escuchan alguna cosa, pero ya, es que todo fue así como que lo armamos como rápido, entonces, pero ya vamos a hacerlo más organizado porque la gente debe tener unas historias buenas. Sí. ¿Sabes lo que quiero hacer? Queremos habilitar alguna, algún número de WhatsApp donde la gente pueda contarla con nota de voz. Eso sería fantástico. Sí, compadre, muy buena idea. Claro, todos mandan así, la escuchamos. Ok, seguimos con los saludos. Elizabeth Yahuana, de Quito, dice, good morning, garañón del millón. Ah, ya puso, ¿en serio? Sí. ¿Se le quedó el nombre, compadre comando? Ah, good morning, garañón del millón. Y me gusta porque ya le hizo un cierre mejor. Ajá. Luis Campo Verde desde Balsar. Un abrazo para la gente de Balsar, allá quiero ir. No sé, oiga, compadre, ¿usted qué sabe? Compadre, ¿cómo anda usted de ahí afuera? ¿Cuándo es la época del mango? Porque me dice que ya se acabó, ¿o no? ¿Y cómo dijo mi época del mango? Vos, tampoco sabe usted. ¿No sabe? No, compadre. Ya mismo que le mando una de esas descargas suyas, a usted mismo, hay que darle con su propia medicina. Luz Clarita Vélez desde Durán, compadre. A Luz Clarita de Durán, abrazo a toda la gente de Durán. Habrá llegado el agua, ahí que no tienen agua, me das una pena, oiga, pero bueno, un abrazo para la gente de Durán. Alfredo Cruz dice, saludos, compadres. Dan Sebastián, saludos desde Novol, ya era hora que vuelvan. Adrián Cabrera, saludos, tatatá, no puedo decir esa palabra. ¿Por qué mi abamaita después me reta, compadre? Yo no puedo decir esas palabras. Pero léalo usted, ¿por qué dice? Díjeme, ¿dónde está? Dice, ¿lo digo nomás? Dígalo, compadre. Dígalo. Dice, Adrián Cabrera, dice, saludos, pendejos. Saludos, pendejos. Bueno, pues un abrazo, porque estamos de confianza, este pobre pendejo, viene a decir, a ver, compadre, ya le cuento la historia. Ya no hay más saludos. A ver, dice, grandes palabras. Se aburrió, preste. No esperes, se están burlando de mí, dice, grandes palabras de Isabel Cristina, Hugo David Chávez, pero porque creo que solamente dije olioli en ese fragmento en vivo. Así es, porque usted habló todo, pues no me deja hablar. Ustedes que no hablan, pues están invitados a hablar, no hablan nada. Antonella Barro, saludos, compadre. Bueno. Pablo Carabajo, desde Naranjal City. Naranjal, échele. Tengo ganas de ir a Naranjal, a presentarnos a Naranjal y a Naranjito. Oiga, Naranjito sí que tengo años que no paso por ahí, así que saludos para mi gente de Naranjito, de Manaví, de Quito, de Guaranda, de allá de Cayambe, Machachi, de todos lados, Ibarra, para la gente de Guaquilla, toda la gente de Guayaquil, a todos, a todos, un abrazo grande. Las zonas que me encantan, compadre, la gente de playas también, playas, Salinas, Libertad, Santa Elena, Montañita, Montañita, mi potro se queda en Montañita y sale voladote, la gente, Montañita, ¿cómo que se llama? Olón, Puerto Rico, Cadéate, San José, toda esa zona fantástica, la gente maravillosa es Puerto López, ¿se acuerda cuando fuimos a grabar a Puerto López? Sí, compadre, hermosa experiencia. Y ahí agarramos un gatito, pues rescató usted. A Lopi, sí. Claro, sí ve cómo habla y después dice que no habla, ya, pues cuente la historia, pues, ya, lo encontré. La tengo que contar yo, entonces. Es que a Lopistito lo encontré como de mes y medio y unos perritos se lo querían comer, entonces él estaba trepado en un rosal y un chico me ayudó a bajarlo y me lo llevé al cuarto del hotel. Y luego mi idea era darle una opción aquí en Guayaquil, pero no me enamoré del gato y ya no lo quise regalar y ya tiene conmigo 12 años, compadre. 12 años, Lopi, un gatazo se ve, ahí lo veo en la historia que usted sube. Es hermoso, es hermoso y muy engreído, le cuento que duerme a mi gato. Oye, tu pendejada no tiene batería, y mismo nos quedamos sin nada, déjenme ver, ahí está. Bueno, pues ahí está. Mira, aquí hay alguien, saludos desde Puerto López, Manaví, Ismael Cedeño. Puerto López, justo hablamos de Puerto López, también esa gente de Manaví, de Chone, de Puerto Viejo, Charapotó, Rocafuerte, Manta, esa gente maravillosa donde siempre hemos estado por allá, nosotros visitando, y todas las zonas playeras y costeras también del sector de Manaví. Oigan, a ver, hablando un poco antes, antes de entrar en la historia que alguien contó, Ya contó alguien una historia. Alguien tiene aquí una historia, sí. ¿Solo uno o hay otra más que está? Hay dos, hay dos. Ya, pero les quiero preguntar a ustedes, a ver, vamos en orden, pero hablen, por Dios, hablen, no es que me digan sí, no, ya, para eso lo llamo por teléfono, sí, no, y me quedo aquí yo solo, pues, este, compadre Lizura, a ver, dígame, compadre, ¿usted cree en los fantasmas? Sí, compadre, y a la misma vez soy un poco miedosa. ¿Ya? Mire, le cuento una historia rapidito, una vez viajaba a la provincia del Oro, pero antes de ir a vivir allá, a la provincia del Oro, iba dos y media de la mañana, compadre, dos y media de la mañana, ¿dónde iba? Dicen que esa hora es la hora de... ¿Dónde iba? A Machal. Pero, ¿por dónde iba para las dos y media? Iba pasándola con Senrita. O sea, yo en la carretera. En la carretera. Hable bien, pues, compadre, para que la gente entienda, no sea tan pendejo, pues. La verdad que yo pensé que usted era más despierto, pero... Ya, compadre, usted, déle suave, compadre, no está dando machete ahorita, ¿no? Y eso que no lo tiene. Bueno, compadre, oiga, iba con las luces un poco apagadas. Ya. Y de pronto, incendí las luces. ¿Cómo? A ver, iban en el carro, ¿y las luces del carro se prenden? Sí, ¿o se apagan? ¿Usted era un poco apagada? ¿Cómo se apagaba? las luces estaban por dañarse. Ah, ya. Ya. Se prendían las intensas. Oiga, créanme, vi tres monjitas en la línea de la carretera. ¿Y a dónde iban? No, compadre. Te lo juro que eso es... Pero, ¿cuál es el problema de ver tres monjitas? Es raro, es ahora. A la mañana, compadre, pero usted es una maravillada. ¿Usted qué sabe? Pues a lo mejor estaban haciendo alguna... alguna caminata, alguna... ¿cómo se llama cuando hacen...? Procesión. Alguna procesión o tal vez algún... ¿cómo es que se llama esto? Es que usted sabe que hay una época en el año en que la gente camina por toda esa carretera que se va a ver a la Virgen allá en Porloja. La Virgencita de Loja. ¿Cómo se llama esa Virgen? Tiene un nombre eso, ¿alguien sabe? La Virgen, usted, mi compadre es Cristian Granda, él se iba siempre todos los años pues a ver a la Virgencita y la gente camina en la madrugada, a lo mejor no fue eso. No, no, no creo que sea. Ya, pero ¿y qué vio tres monjitas? ¿Y qué más pasó? Me asusté. Ya se me voy barranco abajo. O sea que yo puedo ir en la madrugada y veo un cura caminando, ¿cómo me voy a asustar si veo un cura? Capaz que se dañó la iglesia, se quedó afuera. Tres monjas a lo mejor salieron a comprar algo, había que hacer algo a las cuatro de la mañana. Yo tengo una historia, compadre, de alguien que conozco. Me pendejo, mi compadre, oiga. Eso no es un fantasma, pues son tres monjas. Digo ahí, compadre. Tres monjas cada vez. Capaz que... Eso no es fantasma, pues. Él se comía y yo iba caminando y vi tres albañiles. Ya, pues que eran tres albañiles, pues a lo mejor van a arreglar un puente, alguna cosa, pues. Compadre, acabo de acordarme yo de una historia cuando tenía como nueve o diez años. Tú sí crees en los fantasmas. Yo sí. Ya. Usted sabe, Cristina, cuéntese. Yo los he visto. Ya. Mire, le cuento que una vez cuando yo tenía como diez años, una vez estaba en mi casa con mi amaita, y ella me mandó a hacer algo que yo no quería. Creo que era como que recoger unos platos. La verdad es que no tengo muy claro el recuerdo, pero yo me enojé y me peleé con mi amaita. O sea, bueno, fue una pequeña, un pequeño roce. Y me fui a mi cuarto, al segundo piso. Compadre, y vi una sombra negra pasar frente a mí. Me asusté, pedí un grito terrible y bajé corriendo. Y nunca más me porté mal con mi amaita. Y la sombra, pero que era una sombra. Era una sombra negra, pero no había nadie. El cuarto estaba cerrado, las cortinas estaban abajo, y vi pasar un hombre grande. Era como que tenía una capa y un sombrero. O sea, como un pecho. Exacto. No era alguien que estaba viendo Batman por ahí, No, no, le juro que yo lo vi. Yo la verdad, le voy a ser honesto. Yo no creo en los fantasmas para mí, eso no existe totalmente nomás. La gente se azuta. Y es verdad, a veces la vez pasada, yo estaba así, como que poniéndome la camisa y me había una sombra extraña. Yo decía, ¿qué es eso? ¿De dónde vino esa sombra? Yo estaba el brazo, nada. Estaba en la cana. Después bajaba el brazo y como que se veía las sombras. A veces hay como, juegos de luces o cosas, que hacen como que se proyecte algo y la gente como tiene eso en la cabeza, cree. Pero yo prácticamente le digo, los fantasmas, no sé, pues yo como que le tengo dudas. Compadre, pero sabes que yo... Es más, he visto a la llorona a la medianoche, hemos conversado todo, pero es la llorona, pues no es que es un fantasma de eso, ¿no? Compadre, pero esa noche estaban prendidas las luces en mi cuarto, así que no pudo ser, como que me confundí con algo. Bueno, pues vamos a ver. A ver, ¿y qué dice mi compadre? ¿Quién es el que escribe la historia? Léase para leer esa historia, a ver, ¿qué nos cuentan pues en las redes? A ver. Sí, el compadre, es, ¡ah! Tres monjas, vio. Claro, pues, se levantan de mañanita, ellas, wey. A lo mejor iban a preparar la hostia, ¿qué feo este compadre? A ver, dice Carlos Zambrano Mendoza, dice. A ver, Carlos Zambrano es el que cuenta la historia. Así es. Carlos Zambrano Mendoza. ¿Qué dice él? Una vez yo iba en un caballo tipo 6 de la tarde y de repente me comenzaron a chiflear y me voy acercando y era algo sin cabeza. ¡Uy, Diosito! ¡Mamí, ese compadre! Y la piel se me puso de gallina y del miedo que sentí y que me, a ver, ¿qué? Que sentí que la cabeza me creció y comencé a correr a mil por hora en ese caballo. ¡Mamita! Está vacía. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Me entendí! ¡Me entendí! ¡Ay, ¿qué sé? Yo ya venía a venir a algún pendejo o algo va a decir. pero, ¿qué sé? ¿Qué entiendo? ¿Terminó? ¡Padre! ¿Terminó de contar la historia o sigue la historia? ya terminé. Léalo usted otra vez, compadre, este pobre y feliz. ¿Cómo que se llama el que contó? Léalo usted, compadre. ¡Désil, güey! Así de vacío. A ver, dice Carlos. ¿Cómo se llama? Carlos Antonio Sanbrano Mendoza. Carlos. Carlos Antonio Sanbrano Mendoza. A ver, léalo a usted, pero métale feeling, pues, compadre. A ver, dice Carlos, dice. ¿Qué dice? Una vez yo iba en un caballo tipo seis de la tarde. Seis de la tarde viene el caballo. Y de repente me comenzaron a chifrear. Y me voy acercando poco a poco. Y era algo sin cabeza, compadre. Ah, era algo sin cabeza. Y, ¿sabes? Cristina dijo, me creció la cabeza, Dios. Era algo sin cabeza, compadre. Ya. Cuéntela como que fuera él, no la cuente de su perfección, cuéntela como que él la está contando. Y del miedo, sentí que la cabeza me creció. Ok. Y comencé a correr a mil en ese caballo. Ok. Ya vio. ¿Dónde está lo que ustedes se estaban burlando, compadre? Este pobre pendejo no se especifica bien ahí. Pero bueno, este, a ver, la otra historia, ¿quién la cuenta? A ver, Alfredo Cruz. Alfredo Cruz. Ahí está. Vamos a ver, ¿qué dice Alfredo Cruz? A ver si te crucificamos aquí. ¿Dice dónde es o no? No, dice, en mi finca dicen que arriba de la fruta de pan vieron a un ser vestido de negro. Eso fue hace dos años. No dice nada más, compadre. Ay, ya, ya, ya. Esos son los árboles de fruta de pan. ¿Sí ha visto eso? ¿Usted ha comido la fruta de pan? Sí, compadre. Sí. ¿Qué tal es? Yo no, creo que hace años mi abuelo me dio fruta de pan, pero no me acuerdo ni del sabor. ¿Tiene sabor a pan? ¿De verdad? Sí, compadre. ¿No a fruta? No, no a fruta. Son unas cositas así como una pedra. ¿Usted, compadre, comando creativo? Sí o no. ¿Sabe a pan? ¿Y a qué sabe? ¿A papa o a pan? ¿Usted sabe qué tiene? ¿Se ha comido fruta de pan? compadre, nunca he probado, pero me gustaría probar, porque sabe a pan, a mí me gusta el pan. Bueno, pero ¿conoce el árbol de fruta de pan? No. O sea, hay una fruta ahí. Bueno, eso sí hay en las zonas del campo, ¿sí a ver? Y ahí hay historia que aparece el tintín. La llorona. El duende. Por eso me es raro, compadre, que usted no crea. Y usted debe haber visto un montón de veces. Ocurran este tipo de cosas. Déjeme terminar de contar eso que estamos hablando de la fruta de pan del compadre. ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo? No sé, compadre, pero sí. Ya ves, hace perder mi terlizura, hace perder el hilo de lo que estaba hablando. Bueno, pero en la fruta de pan, yo también he escuchado historias así como la vía del tamarindo, pues también dicen que donde están los tamarindos, ahí donde están las plantaciones, hay gente que ha visto en las madrugadas, en las noches, hay gente que viene media borracha, he escuchado así como que una voz, así como que, y la gente dice, ¿qué será? Alguna chica, y se meten, y aparece así una mujer, como exótica, y ahí cuando la ven la gente como se queda impactada y bota espuma por la boca y esas cosas, pues entonces ahí se dice que esa es la viuda del tamarindo, no sé si es viuda, el esposo era un señor tamarindo o no sé qué, pero viuda del tamarindo se llama. Bueno, ¿cuánto es la historia? Que quiero saber qué pasó con la fruta de pan. No, nada más. Que vio un hombre, ¿qué dice? Dice que arriba de la fruta de pan vieron a un ser vestido de negro. De negro, ah, ya, 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 y nada más y que fue hace dos años compadre. Y no dice en qué parte, ¿no? No, no dice. ¿Cómo se llama? Alfredo Cruz. Oye, Alfredo Cruz, no seas tan pendejo, pues si vas a contar cuenta bien la historia, pues día, fecha, hora, sector, en qué parte fue, pues no vas a poner la pena, hay una vez en un árbol de mango vi esto y uno se quedó ahí, pues. Exacto. ¿Hay otra historia? Cuéntese. No compadre, no hay más historia. ¿Hay saludos? Sí, dice Génesis Pluas, un saludo para Cristian Moisés Pluas que cumple 30 años. 30, un abrazo. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños por mi compadre! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Te deseamos a ti! En el día del panadero, ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Bien cumpleañero! ¡Viva! ¡Cumpleaños el día que estamos iniciando! ¡Good morning, garañón! ¡Del millón! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños mi comadre ahí! ¡Sí! ¡Me gustó eso! Así que, eh, tu cumpleaños asocia con este, el primer, el primer espacio que estamos haciendo donde podemos hablar con la gente y hablar un poco de todo, de estos temas, porque eso es lo que, lo que me gusta a mí, eh, crear la conexión con mis compadres y que podamos hablar y compartir, eh, Este, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntese, ¿hay más saludos? Sí, un saludo, dice aquí, para Rosita Zambrano y sus hijas desde Naranjito. Naranjito, ahí está, un abrazo para ustedes. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Salud Cristina! ¡Vamos! Eh, dice Dayana Díaz, ¡Oli, Oli! ¡Oli! ¡Oli! Francisco Peña, solamente el vulgar para arriba. Saludos, ahí, la gente no habla por ahora, no por ahora, todo el mundo se comunica así por eso. Katerin Johanna Miñar, Miñarcaja. ¡Hola! dice, ¡Hola! La verdad es que, oiga, ahora la gente escribe porque hasta la noticia, ahora escriben así, ustedes ven un diario y dicen, por ejemplo, dice, se incendió una y ve una figura, la salió corriendo y ve un perro, y uno va leyendo así como que la escritura y la imagen, entonces a veces uno dice, pero ¿qué está pendejada? Porque hay unos que, emojis, claro, los emojis, compadre. Que son chiquititos y que no los puedes, como que, ¿qué está pendejada que ves colores o una cosa así? ¿Pero qué compadre? A lo mejor usted ya necesita lentes. No, 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 no necesito, veo, pero los periodistas escriben así también. Es que es el nuevo lenguaje de comunicación, compadre. con lo que está con la, con el, el hijo de Putin, que está haciendo la, la grande por allá, este, ahí la gente también pone, cayó una y ponen la figura. Sí, destruyó una y ve una iglesia, un dibujo. ¿En serio? El lenguaje, ¿no? Ajá, ¿cómo cambia? Por gusto uno fue a la escuela, pero uno siente, si a eso le entraban a palo, compadre, ¿qué andas dibujando? Si tienes que escribir, caligrafía, no sé qué. O cuando se molestan a uno, le mandan esos emoticones bravos. Uno ya sabe que la persona está brava. Oiga, sí, sabe que es verdad, ¿no? Porque, si le mandan, usted dice algo y le manda una cara roja, uy, se enojó, y uno se siente retado, se siente, mi compadre está bravo. Algo le pasa. Oiga, ¿pero qué pasó, compadre? Y el otro le manda ahí una carita así, y el otro la cara ahí bravo, y uno, y empieza una batalla de esas cosas, emoticones, emoticones y stickers, compadre. Y stickers, ¿esos? Después sacaron los emoticones, ¿no? Por ahí andan rodando unos suyos, por qué clase. Sí, 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 me ha pasado, creo que los he hecho yo, pero los he hecho la gente que nos quiere mucho, este, nos mandan, a mí me gusta verme, compadre, en esos stickers, me ponen ahí unos que dicen, besa, penejai, estoy con el machete, hay otro que estoy así como, está bueno, y otro, uno que me gusta es el que está así, ese me gusta bastante, compadre, pero bueno, pues oiga, este, de verdad, ya tenemos harto tiempo hablando, compadre, ¿no? Ya tenemos una hora hablando, ¿26 minutos? Sí, siento que tenemos hablando horas y horas, ¿por qué será? Bueno, pero a ver, saludos, hay otra historia por ahí. No, no hay más historias, compadre, aquí hay más saludos, de Yasmín López, desde Daule, Carlos Palacios, dice, saludos, compadres, desde Nueva York, desde Nueva, muy pronto vamos a estar por los Estados Unidos, vamos a estar por los Estados Unidos, muy pronto, así que prepárense, prepárense, por eso también está bueno hablar aquí, compadre, compadre, está bueno eso de que podamos conversar con la gente, para contarles qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, dónde vamos a estar, porque a veces la gente dice, es verdad que viene el compadre de Galación para acá con mi recinto, es verdad que yo vine para acá para esto, es verdad que, entonces aquí les decimos, pronto vamos a estar en tal parte y todo, por el momento no, por el momento la quien está de gira es la diva de las redes, pues cuéntese. Oiga, hay una experiencia muy bonita con la diva de las redes, o algo. ¿Pero cómo se llama? La diva de las redes. Fernando Villarruel. Puñetere. Comando, dispárele, dispárele. no, escuche, escuche. Es verdad que se... No, puñetere, puñetere. A ver, cuéntenos la gira de puñetere, ¿por dónde nomás han estado? Uh, compadre, ¿dónde? no, nomás no, no se me ha ido a meter. Oiga, hemos estado la primera gira que digo, Santo Domingo. Santo Domingo, sí vi, vi las imágenes, Quinindé, que estuvieron también. Y qué hermoso como el público todavía nos recibe con ese cariño. Pero es que, ¿por qué todavía que se murieron? ¿Qué? No, pues sí que, ¿cómo que todavía? Si esos puñetere, es tendencia de toda la vida, no ha dejado de ser. Bueno, estuvieron dos veces en Santo Domingo, ¿no? Tuvimos, una, tuvimos la Concordia. No, estuvieron en Quinindé. En Quinindé, perdón, perdón, Quinindé. Y, ahora a poco, voy a quitar, aquí voy a quitar, compadre. Hola, Quinindé, choo. Tienes que ir a verlo, compadre. Ya, ya voy a ir, ya voy a ir pronto. Se estrés ahí con la familia. Me da miedo que me caiga la zapatilla, nada más. Ah, ese, ese, ese es un ting, que anda tirándole la zapatilla a cualquiera por ahí que le cae mal. ¿Y duele la zapatilla o no duele? Ay, 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 papito, eso duele, compadre. Es de verdad que pega. Bueno, 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 ahí estamos, bueno, pero pronto ya comienza también, ahora está la gira de Puñetere, este, por todo el país. El tour se llama Zapatillazo al corazón, tour 2022, y pronto ya comenzaremos con, igual estamos haciendo cosas con mi recinto, que no son como masivas, pero, porque son presentaciones privadas, pero pronto vamos a estar ahí haciendo una gira y ahí, así que prepárense. Queremos preparar algo pronto para los niños ahí en el, en un teatro. Estamos ahí planificando para ver si nos vamos al teatro con mi recinto y pueda ir la familia a disfrutar. Qué bonita idea, compadre. No me había contado. No, ¿para qué le voy a contar? Porque las cosas son secretos. Usted le cuesta más. padre, si usted me llama todos los días a conversar. Se echa hora y cuando le toca ir y listo, ya está. Oiga, pero sería genial, ¿no? ¿Qué cosa? de mi recinto en un teatro. Pero si ya lo hemos hecho, pues, es genial, pues, por eso digo, si no que vamos a hacer una presentación, no hemos ido, porque no se podía, pues, no se podía estar en el, hacer teatro, y ahora que ya se puede, que ya, ya no hay problema con los aforos ni eso, vamos a ir a los teatros. Bueno, pues, comadre, compadre, este ha sido nuestro primer espacio de Good Morning, cariño. nos gustaría que nos comenten, qué les gustaría ver, dejen su historia, creen en fantasma, no creen en fantasma, dejen aquí abajo, escríbanlo, y si van a contar la historia, por favor, cuéntenla el día que pasó, dónde pasó, dónde la están contando, cuéntenla bien para nosotros aquí también poder leerla. ¿Quieren mandar saludos? Manden saluditos nomás, que aquí los esperamos, ya saben, aquí los leemos todos los saludos. ¿Queda más saluditos antes de despedirnos, Isabel Cristina? A ver, déjeme revisar, compadre, sí, aquí hay al... Manden los saludos y cuenten la historia, creen en fantasma o no. Miguel Solorza nos dice, un cordial saludo desde Santo Domingo de los Sáchilas para los compadres. Santo Domingo de los Sáchilas, un abrazo grande para toda la gente que estuvimos en la comunidad Sáchilas, y vamos a ir de nuevo, pero como en mi recinto, a saludarlos y a vivir toda esa experiencia bonita en la comunidad de los Sáchilas, que es una comunidad, según lo que dijeron esa vez, que está como que en peligro de extinción, ¿no? Así es, compadre, porque ya quedan pocas personas. Los Sáchilas, como, ¿qué será? Con su vestimenta, puro, su cultura. No sé cómo se decir eso. Sí, debe ser nativo. Pero está bien eso. ¡Saludos para quién más! ¿Para quién más? Blade, Messi, Borja. Borja, Borja, perdón. Esta Isabel Cristina lee todo mal. Bolsa le dijo. Es que soy disléxica, compadre. Dice un saludo para este pecho. Así dice él. Para este pecho. Bueno, pues, y todo esto es en Facebook, ¿no? Sí, compadre. Toda la gente de Facebook que nos está saludando. Un abrazo para toda la gente de Facebook que sigue en mi recinto original. Compartan el enlace, animen a seguirnos para nosotros mandarles saludos, nos escriban y compartir entre ustedes. Y nosotros, todas las anécdotas, experiencias o algún tema en especial que tengamos que hablar. Como este. ¿Ustedes creen en fantasma? ¿Ha vivido una historia paranormal? Cuéntela para decirlo en el próximo espacio. Nos despedimos. ¿Alguna cosa que quiera agregar, Isabel Cristina? Muchas gracias, compadre, por haberme invitado hoy. Espero estar en el próximo, ¿cómo le diría usted, programa? Transmisión, espacio. Transmisión, podcast, como le quieran decir. Bueno, eso, eso, compadre, y gracias a todas las personas. episodio. Digamos que este es el episodio número uno de Good Morning, Garañón. Así de fácil y sencillo como dijo la cucaracha, bajándose del grillo. Échale. Compadre, ¿algo más que quieras contar? compadre, Garañón, muchísimas gracias, gracias, el primer programa, este, compadre, el primer programa, pero yo sé que van a venir muchos más. Un saludo especial a toda la audiencia, abrazos, bendiciones, cuídense mucho, cuídense mucho, si no, ya saben, va el rafagazo del dragón de las siete cabezas. Échale, ahí está, ya amenazó el compadre también, al otro le creció la cabeza, este dice que va a ser el dragón de las siete cabezas. ¿Dónde pueden ver nuestro espacio? Cuéntelo, compadre, Lizura. ¿Dónde pueden ver nuestro espacio? En las divas de las redes puñetere 2015. ¿En YouTube? En YouTube, estamos en YouTube, estamos en Facebook, Instagram y TikTok. En Facebook estamos como mi recinto original, no se confundan, mi recinto original en Facebook, en YouTube, nos pueden ver en el canal de puñetere 2015, la diva de las redes, véanlos ahí, pueden disfrutar del contenido variado, mi recinto, los capítulos de la televisión los puede ver en YouTube, ahí están, vayan a verlo, mi recinto, ahí están todos los episodios, bueno, están apareciendo poco a poco, pero los pueden disfrutar, ya que la gente los extraña mucho, y estamos grabando programas especialmente para ustedes, así que disfrútenlo mucho, ya no necesitamos la televisión, pues ya tenemos las plataformas digitales, y lo mejor de todo es que los tenemos a ustedes. Listo, ¿alguna cosa más, comadre? No, compadre, compadre, nos despedimos, y échale compadre, y suena la canción, bye, bye, cada vez que te veo por la calle, yo me pico en un solo detalle, échale, nos vemos, gracias, y denle like, ya sabes, deja un comentario, un saludo, lo que sea, si no le gusta, ponga no me gusta, comparta el enlace, y no se salten la publicidad, que esa es la monetización, que necesitamos para seguir adquiriendo cosas aquí, para este espacio, los queremos, nos despedimos, nos despedimos en, good morning, garaño, garaño, y la vecinita, como garaño,